¿Sabías que las tensiones geopolíticas se intensificaron? ¿Por qué? ¿Cómo reaccionaron los mercados? Al inicio de la semana pasada, Irán desplegó un ataque en contra de Israel, lanzando más de un centenar de misiles. Ello vino poco después de que Israel inició la incursión terrestre a territorio libanés y tras el asesinato de varios de los principales líderes de grupos aliados a Irán. Los eventos recientes podrían derivar en una escalada del conflicto incontrolable, instalándose como uno de los principales factores de riesgo para la economía mundial. La acentuación de la crisis en Medio Oriente provocó una mayor turbulencia en los mercados accionarios globales y gatilló alzas generalizadas en las medidas de riesgo. Además, el precio del petróleo repuntó con fuerza tras la creciente preocupación de un potencial impacto de los ataques sobre la infraestructura petrolera. Servicio. No. 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 Gracias por ver el video.